y whatsapp mi gente este vídeo es para darle la bienvenida a la temporada número 4 de podcast y mobo le voy a hacer este vídeo para que la gente que no lo han podido comprar lo comprarán o tan pensando en comprarlo le voy a dar como el contenido de lo que tiene a ver si usted lo quiere comprar a un futuro así que vamos a esto ya estaba esperando yo esta temporada bien ansioso en realidad lo comencemos aquí entonces este será el pase gratis el que todo el mundo siempre tiene que no tienes que pagar por nada eso es si tú no lo compras este pase será tuyo gratis que serán los premios que están arriba donde dice arpi los premios que están arriba esos son los gratis que te van a dar así a la red amarilla y eso era para que vean los puntos para llegar al próximo al próximo slot de cómo son los espacios de abajo donde están los premios ok vamos a comenzar la pistola vamos allá la pistola me encanta primeramente se ve encantadora se ve buenísima así que ya nada más por eso yo compraría el pase nada más por esa pintura que está inmigente porque tú sabes que tú comprando una pintura te gasta 25 dólares o 10 dólares o lo que sea para tú comprarte una sola pintura y es para quizás ganártela me entiendes quizás ganártela así que ya saben esa esa pintura está ahí se compran el pase se llevarán la pintura y se ganará más cosas como tienen dinero usé para comprar en el mercado negro así como lo están viendo aquí qué más qué más qué más qué más este baile vamos a ver ah 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 exacto ey 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 uh uh está está chido el baile este dinero normal tiene más usé money como usé dinero para comprar el mercado negro tiene esta cara como éste está personaje no personaje pero como si se parece a ti o cara si se parece a ti está bien pero esto no se parece a mí en nada para lo que se preguntan así que esa quizás no me la ponga yo o quizás la cambie por la que tenga pero creo que la que tengo me parezco un poquito más a eso aunque eso esta tarjeta me imagino que es para cambiar tu nombre como todos saben me imagino que es para cambiar tu nombre cambias tu nombre si no te gusta esta cajita ok la había visto como un preview que yo vi por ahí de esta cajita cierto esta cajita trae muchas cosas buenas este carro esta pintura para este carro está buenísima se ve nítido a mí es blanco te vende de lejos pero es blanco pero qué es esto esta 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 no es mi cómo se dice mi hacha de la de la muerte esto es lo que estamos viendo acá cerca del carro vamos a pinchar una goma el carro ya aprovecha y cha dale un cortón al carro ok es de paracaídas se ve bien el pen también el sartén se ve blanco te van a ver más es no es tan bueno pero una mochila yo estaba esperando por esta mochila una mochila si eso es lo que me faltaba y gracias a dios que ojalá que me salga porque tú sabes puede ser ok la ropa está más o menos que vamos a seguir más dinero ok salas para hacer a mi tarjetas para hacer sala más usé más dinero vamos a ver esta ropita es para mujeres la ropa es para mujeres esta solamente esta no se ve mal en mí no se ve bien no creo ni con la cabeza de los hitos se vea tan bien tampoco pero ahí está otra tarjeta para cambiarte tu nombre aquí hay otra caja que te dan otro chance más dinero para comprar en el mercado negro ok aquí tenemos un paracaídas que se ve bien lindo tiene un oso a un oso angriento a un oso lleno de ansiedad para bajar al piso y mata gente que tenemos otro baile dame tu cosita otra carita tenemos ese no es mi pelo no es cara es solamente pelo pero ese no es mi pelo no lo voy a usar otra cajita más dinero otro baile dame tu cosita dame tu cosita más dinero para comprar en el mercado negro tenemos esta skin para la AK tiene un osito también si se ve se ve más o menos a mí el color de la AK normalmente como con la pintura no la cambia mucho no sé si solamente soy yo pero no hay muchos skins para la pistola para cambiarla ok más dinero ok otra caja más oportunidades más dinero este traje esto es para la gente del gratis ah puedes conseguir ese traje de otra manera también ok otro saltén este saltén tiene otro osito eso que tú puedes vestirte de osito y tener todo de osito así que para que vayan en conjunto a buscar más muertes para el piso ok que más tenemos dinero o este este mi pelaje hay es el cabello mío eso me lo voy a estar yo poniendo que más dinero ok este traje no se ve mal va con la cabecita del osito yo me lo pondría no puedo esperar hasta hasta ganármelo y esta pinturita de la UMP esta pinturita de la UMP no se ve tan mala porque la otra que tenía la UMP no me gustaba mucho muy colorida se veía desde lejos se veía ok próximamente tenemos este gorrito que no se ve mal a mí me encanta ese gorrito se ve bien seguimos con la ropa otra ropa de mujeres esta ropita no me queda bien a mí así que vamos a seguir una máscara que creo que va con el traje más tarjeta más dinero esta pinturita para la guagua de Miramal la guagua de Scooby Doo como dicen más tarjetas para cambiar tu nombre más cajas tenemos otro baile que es este baile oh ok que me imagino que estos baile son como de Inglaterra o cosas así me imagino yo verdad ok vamos a seguir dinero hoy este traje tengo tanto tanto que hablar de este traje porque este traje me da como me da como algo de verde Red Dead Redemption como el juego que acaba de salir para Play 4 y Xbox y cosas así pero ese trajecito me encanta mucho no puedo esperar hasta sacarlo más dinero más tarjetas y esta es la skin de la QVZ QVZ esta pistola a mí me gusta mucho es solamente en Sanjo que creo que esta pinturita le queda bien muy bien a la QVZ así que esto fue todo del pase del pase de batalla de la temporada número 4 se la recomiendo se ve mucho mejor que la temporada número 3 que tenemos aquí en la de redención como de tus puntos de RP con eso puedes comprar cosas aquí y puedes por ahora creo que nada más puedes comprar la moto y cajitas de esas con el dinero que vas a ganar de RP por las misiones eso no significa que tú no tengas que hacer las misiones después que tenga los dos los dos mil cuatrocientos puntos para sacar la moto o lo que sea sigue sigue haciendo tus misiones para que así tengas más RP y puedas comprar muchas cajas y sacar lo que tiene dentro de las cajas recuerden que lo que tiene dentro de las cajas es muy bueno tenemos esa pinturita de la KN10 se ve muy bien esa pistolita este traje que se ve muy bien con la de osito este trajecito blanco pega mucho con esta carita que tiene aquí con esta máscara yo creo que se ve muy bien ese conjunto para si es que cae nieve en PUBG ahí eso tú lo puedes usar como de camuflaje me imagino yo pero se ve muy bien todo por ahora esa pistolita que puedes comprar con dinero normal y la mayoría de las cosas que están aquí también puedes comprar con dinero normal así que vamos a las misiones ahora estas son las misiones que tú haces todos los días te ponen misiones y la puedes hacer para ganar más RP estas misiones no se ven difícil creo la primera dice completar tres entrenamientos con tu clan es lo que dice ok imagino yo que eso va a ser en el arcade la segunda es conseguir mochilas nivel 3 en 10 partidas la otra dice completar 10 partidas con un amigo dice la otra caer caer tres veces en un building de pachinki arriba la otra dice matar 20 enemigos con la AKM la próxima es terminar tres veces en tercer lugar o menos segundo primero cuenta en clásico no importa que sea squad o duos o lo que sea la otra es matar tres enemigos con la M24 agregar tres amigos abrir tres drops y manejar por 30 mil millas en un vehículo fue difícil para mí leer todo eso porque recuerden que tengo que tras traducirlo a español mientras que ustedes ven que todo lo mío está en inglés entonces fue un poquito un poquito difícil para mí traducirlo rápidamente para decirlo aquí así que eso fue todo del del pase de batalla esto es todo lo que se va a ganar si compran lo hace de batalla vamos aquí a comprar el mío rápidamente vamos a ir a comprar el UC money vamos a gastar $25 dólares rápidamente listo vamos para atrás vamos a gastar $1800 y ahí lo compro ahí compré mi pase de batalla así se ve me lo dan hasta el el rank 26 rank 26 el tier 26 te lo dan hasta el 26 acá si compras el de la derecha el más caro si compras ese yo siempre compro ese por eso es que me dieron todo eso así que tú no tienes que comprar más caro si no puedes comprarlo puedes comprarle $10 dólares también y toda esa pistola me encanta déjame yo colectar esto rápidamente también y sí ya eso era todo lo que yo tenía para ustedes esto es todo lo que está en el pase nuevo de batalla de la temporada número 4 de Puggy Mobile si les gustó este vídeo por favor de un like un me gusta y por favor comparta like and share if you like this video no se quejen por tanto que hablé solamente quería explicar todo lo que tenía en el pase para que no se confundan y no compran no compren nada de lo que no quieren así que este videíto termina aquí los veré hasta la próxima chicos gracias y